Si, tu puta madre xd xd Jajaja, este men Repeat after me Puta Madre Repeat, repeat Puta Madre 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 Yeah, yeah, very good Again Puta Puta Madre Puta Madre Puta Madre Alright, I'm going to teach a new world Repeat Rosa Rosa Melano Rosa Melano Rosa Melano Rosa Melano Jajaja Un chino Un chino Un chino de puta madre Un chino de puta madre Un chino de puta madre Es el chino de Twitch quiero coger en tu vagamunda, puta, puta, puta. Oh, un duende verde. You, you rape kids. You rape kids. You rape children. No, no. Puto, 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 puto. Don't lie to me and you're rape children. Puto, puto. No. Puto, 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 puto. Puto, puto, puto. No. Puto, puto, puto. ¿Tú sos brasileiro? Tú sos brasileiro. verdad espérame un momentico espera un momentino espera un momentino ании άν skrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr wbrrrrrrrrrrrrrrrrrrr shhhhhch stoooo stoooo got Vietnam 戴 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.